Tu madre no lo dice Pero me mira mal ¿Quién es el chico tan raro con el que vas? Cuando yo estoy delante Me trata muy normal Ya solas te imagina un novio más formal Cualquier noche los gatos De tu callejón Me aullarán a gritos esta canción Cualquier noche los gatos De tu callejón Me aullarán a gritos esta canción Porque yo tengo una banda de rock and roll Porque yo tengo una banda de rock and roll Tu padre no lo dice Pero me mira mal ¿Quién es la chica tan rara con la que vas? Cuando yo estoy delante Me trata muy normal Y a solas te imagino una noche normal Cualquier noche los gatos De tu callejón Me aullarán a gritos esta canción Cualquier noche los gatos De tu callejón De tu callejón De tu callejón De tu callejón Y aullarán a gritos esta canción Y a solas te imagino una noche de rock and roll Y a solas te imagino una noche de rock and roll Porque yo tengo una noche de rock and roll Porque yo tengo una banda de rock and roll Porque yo tengo una banda de rock and roll Y a solas te imagino una noche de rock and roll Y a solas te imagino una noche de rock and roll Y a solas te imagino una noche de rock y roll Y a solas te imagino una noche de rock y roll